Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En los Estados Unidos, la carrera presidencial para las elecciones de 2024 hectáreas comenzado a tomar forma y un nombre que ha estado circulando en los medios de comunicación y entre los votantes es el del expresidente Donald Trump. Recientes encuestas y análisis sugieren que Trump tiene un gran favoritismo en varios estados clave, lo que podría convertirlo en un fuerte contendiente para la nominación republicana. Según una encuesta realizada por la Universidad de Harvard, Trump tiene un 46% de apoyo en el estado de Florida, lo que lo convierte en el favorito para ganar la nominación republicana. Además, Trump también cuenta con una gran cantidad de seguidores en otros estados clave como Texas, Georgia y Ohio. Aunque es importante destacar que la carrera presidencial aún está lejos, estas cifras reflejan una tendencia que ha sido evidente en la política estadounidense en los últimos años. La polarización. El fenómeno ha estado creciendo en el país y es probable que continúe en las próximas elecciones presidenciales. El favoritismo de Trump en estos estados se debe en gran parte a su base de seguidores fieles, que han sido una presencia constante en la política estadounidense desde su elección en 2016. Muchos de ellos creen en las políticas de Trump, como la reducción de impuestos y la protección de la frontera sur del país, y ven en él un líder fuerte y decidido. En medio de estos acontecimientos, algunos miembros del Partido Republicano han expresado su preocupación por el impacto que podría tener Trump en la imagen del partido y en la elección general de 2024. Otros, sin embargo, han seguido apoyándolo y defendiendo sus políticas. Después de la polémica elección de 2020, los ojos de los Estados Unidos están puestos en las elecciones de 2024. Y aunque muchos esperan una carrera abierta, con numerosos candidatos compitiendo por la presidencia, un candidato en particular parece estar ganando apoyo en varios estados clave, el expresidente Donald Trump. Mis amigos, según una encuesta reciente realizada por la empresa de investigación política Mone & Consult, Trump lidera en las preferencias de los votantes republicanos en varios estados clave. En Florida, el estado que lo llevó a la victoria en las elecciones de 2016 y 2020, el 50% de los votantes republicanos dijeron que votarían por Trump en las primarias de 2024. En Texas, otro estado clave en las elecciones presidenciales, ese número fue del 43%. Claro, Trump no solo está ganando terreno en los estados que tradicionalmente votan por los republicanos. En Pennsylvania, uno de los estados que decidió la elección de 2020, el 36% de los votantes republicanos dijeron que votarían por Trump en las primarias. En Michigan y Wisconsin, otros dos estados clave que votaron por el demócrata Joe Biden en 2020, ese número fue del 32% y el 30%, respectivamente. ¿Por qué Trump sigue siendo tan popular entre los votantes republicanos? Para algunos, es su postura conservadora en temas como la inmigración y la defensa de la segunda enmienda de la constitución. Otros citan su enfoque de Estados Unidos primero en el comercio y los asuntos exteriores. Y para muchos, es simplemente su personalidad carismática y su capacidad para movilizar a sus seguidores. Pero a medida que se acercan las elecciones de 2024, algunos en el partido republicano se preocupan de que la popularidad de Trump pueda dividir al partido y hacer que pierdan las elecciones. A pesar de esto, Trump sigue siendo un favorito entre muchos votantes republicanos y su capacidad para ganar en estados clave. Podría darle una ventaja en la carrera por la presidencia. Mientras tanto, otros republicanos están considerando postularse para la presidencia en 2024, incluidos los gobernadores Ron DeSanders de Florida y Kristi Noam de Dakota del Sur y el senador Ted Cruz, de Texas. Pero a medida que se acerca la fecha de las primarias, Trump sigue siendo el candidato a vencer en muchos estados clave. Es posible que la popularidad de Trump entre los votantes republicanos cambie a medida que se acercan las elecciones de 2024, pero por ahora parece que su influencia en el partido sigue siendo fuerte. Solo el tiempo dirá si esto se traduce en una tercera victoria en las elecciones presidenciales para el expresidente. Mientras tanto patriotas, en otros estados, algunos votantes están ansiosos por ver lo que traerá el futuro, especialmente con respecto a la carrera presidencial de 2024. En estados como Texas y Florida, el favoritismo por Trump sigue siendo fuerte. En Texas, donde Trump ganó por un margen de más de 5 puntos porcentuales en 2020, muchos votantes creen que él es el mejor candidato para liderar el país en el futuro. Según un reciente sondeo de opinión realizado en el estado, más del 60% de los votantes republicanos de Texas apoyan la candidatura de Trump en 2024. Florida, el estado natal de Trump, también muestra un fuerte apoyo por parte de los votantes. En las elecciones de 2020, Trump ganó en Florida por un margen de casi 4 puntos porcentuales. Muchos votantes del estado creen que Trump es la mejor opción para liderar el país en el futuro. Sin embargo, no todos los estados comparten este mismo entusiasmo por Trump. En estados como California y Nueva York, el apoyo por Trump es mucho menor. En Nueva York, donde Trump es un empresario de renombre antes de su carrera política, su popularidad ha disminuido significativamente desde que se convirtió en presidente. En las elecciones de 2020, Trump perdió en Nueva York por un margen de más del 22% y muchos votantes del estado tienen opiniones negativas sobre su presidencia. En California, el estado más poblado del país, el favoritismo por Trump es aún menor. En las elecciones de 2020, Trump perdió en California por un margen de más del 29%. Muchos votantes del estado tienen opiniones negativas sobre su presidencia y creen que no es la mejor opción para liderar el país en el futuro. A pesar de estos desafíos, algunos analistas políticos creen que Trump todavía tiene una buena oportunidad de ganar las elecciones de 2. 1024. Argumentan que su fuerte apoyo en estados como Texas y Florida, combinado con una base leal de votantes en todo el país, podría ser suficiente para llevarlo a la victoria. Sin embargo, otros analistas políticos argumentan que Trump enfrentará desafíos significativos en las próximas elecciones presidenciales. Señalan que su presidencia ha sido altamente divisiva y que muchos votantes del país tienen opiniones negativas sobre su liderazgo. También señalan que Trump ha sido objeto de numerosas investigaciones y controversias durante su presidencia, lo que podría afectar su capacidad para atraer a votantes indecisos. En última instancia, la carrera presidencial de 2024 sigue siendo incierta. Aunque el favoritismo por Trump en ciertos estados es fuerte, todavía hay muchos factores que podrían influir en el resultado de las elecciones. Y ya por último mis patriotas, los votantes tendrán que esperar hasta que se acerquen las elecciones para saber quiénes serán los candidatos y cómo se desarrollará la carrera. En resumen, mientras Trump sigue siendo un candidato muy popular en varios estados clave de Estados Unidos, su apoyo también ha sido objeto de controversia y críticas. La polarización política continúa creciendo en el país, lo que significa que las próximas elecciones presidenciales podrían ser aún más tensas que las anteriores. Manténganse sintonizados para obtener más información sobre la carrera presidencial en los próximos meses. Y tú dime, ¿qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!